El proceso por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reinaldo Cardoza y su esposa Ana Yganet Gutiérrez de López inició hace unos días ordenado por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro y quien además llamó a la Fiscalía General de la República a realizar investigaciones para comprobar si existe tal delito o no, con un plazo vigente de 18 días hábiles. Diputado, tal vez conocer en cuanto a lo que se le está llevando a cabo, diputado, ¿qué espera usted acerca de esto? Bueno, es un proceso que está en la Cámara y allí se va a desventilar y, bueno, allí vamos a dar la explicación necesaria a nosotros. Pero Cardoza no ha sido el único implicado en este tipo de delitos. Un periódico de circulación nacional aseguró que el diputado suplente por el partido Gana, Jesús Grande, tiene ingresos de un millón de dólares anualmente desde 2012. Al decir que tengo un millón de dólares anualmente y utilidades, corro peligro con la delincuencia. Mi persona, mi familia y todos los allegados. Asegura que esos ingresos no son ilícitos, sino de su negocio. En mi propia empresa, y ustedes dirán, ¿será desde el 2012? No. Yo vengo trabajando en el rubro de la caña desde el 98-99. Eso quiere decir que el patrimonio lo venimos haciendo desde esa época. A pesar de lo anterior, afirma tener una deuda con la banca. Lo que dicen de mi patrimonio prácticamente no es mío. Son del banco, porque 80 mil más 450 mil son 430 mil dólares que le debo al banco. Aparte de los créditos de avillo, ¿verdad? De los créditos de avillo. Y aparte de otro crédito que le debo al jibo, que son de 300 mil dólares también de reestructuración de deuda. Sin embargo, el dinero que gana como diputado lo dona a diferentes causas. No vivo del dinero que me dan en la asamblea, porque como se lo dije cuando me llamaron los amigos del periódico, todo el salario que yo recibo en la asamblea prácticamente lo regalo a las comunidades, a las iglesias, a los equipos de fútbol. Tengo como 15, 20 torneos. Según la ley de probidad, se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones fuera notable superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos. Para El Noticiero, Wendy Hernández.